Acá sí el show. Yo puedo palpar sin problema, pero yo no diferencio si está cargado o no. Sí, que yo también me quido el pantalón. No, 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 espera, vení, pichote, vení un ratito. ¿Por qué voy a estar inseguro si estoy seguro de mí mismo? Espera, vení acá un ratito, ponete ahí. Esto es una prueba médica. Yo digo que hagan las pruebas nomás. Y antes ya hacen boita. Ah, tengo que tocar dos colas. Tocada, dale, dale, pichote. Bueno, ya que estamos, yo también, ¿sí? Primero la de Héctor. Yo también voy a tocar. Espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito, espera. ¿Quieren tocar toda tu cola, Héctor? ¿Hasta el cirujano está acá dentro? No, una cosa toca otra, otra cosa más mosear. Ah, bueno. Bueno, y yo ahora toca el mío. Sí, pero ese trencito importante ahí, ¿eh? Acá falta... Miramos ese trencito al respecto.